La última aventura de los santos, Saints Row 4, aterriza en la nueva generación de consolas y lo hace con una edición que incluye todos los contenidos descargables del juego aparecidos hasta ahora y un nuevo aspecto gráfico. Quizás un pandillero sin escrúpulos no sea la mejor opción como presidente del gobierno, pero cuando lo que tenemos es que salvar el mundo de un alienígena genocida y chiflado, más nos vale que el presidente sepa apretar el gatillo. Saints Row 4 Reelected es un verdadero cóctel de tiros superpoderes y sentido del humor que aquí os mostramos a ritmo de Hit by Longo. Lo más novedoso de esta edición de Saints Row 4 es sin duda la expansión Gat Out of Hell, que también sale en PS3 y 360, tranquilos. Los santos más demoníacos del videojuego por fin acaban en el infierno, en esta nueva aventura en la que encarnaremos al mítico Gat o a la preciosa Kinsey para acabar con los malvados planes del diablo. Esos planes son casar a nuestro presidente con su hija. ¡Bah! ¡Qué asco! Un nuevo escenario, nuevas misiones, más protagonistas y sobre todo nuevos superpoderes. Echad un vistazo a esta pequeña muestra de la diabólica aventura que os espera en Gat Out of Hell. ¡Suscríbete al canal!